¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Di hola Mayleni! ¡Tú nos has saludado! ¡Mayleni está más preocupada ahorita! ¡Asustada donde me andan! ¡Dile Saraí hola! ¡Dile hola! ¡Ella es mi sobrina! ¡Ay! Se chifla porque como así habla Mayleni ella la quiere imitar. Casi llega. Ella quiere llegar donde mi hermana a comer unos frijoles charros que me hizo. Ya que todavía me dejaste. ¡Qué rico voy a comer! ¡Ay! ¿Está ahí? Ya vamos en el bus. En nombre del señor que lleguemos con bien. ¡Está asustada la Mayleni! ¡Está asustada! ¡Muy bien! 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 ¿Está asustada? ¿Está asustada? ¿Está asustada? ¿Cuánto? ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Las plantas de mi hermana! Y dice que una vecina le dio esta. Que le andaba en el baúl Miren como está pobrecita Y a mi hermana creo que me va a dar una Porque tiene dos, me voy a llevar esta Van a ver como la vamos a reponer Ahí en la casa la vamos a poner bien bonita La bebé, para que miren Ay que agradecida pobrecita Miren hasta lleva aquí este Hijitos Ya vas a ver mamón, yo te voy a salvar Ya no vas a estar negla Yo no sé ustedes pero yo siempre les hago mis plantitas Porque ellas escuchan Mi mamá, yo no sé si escucho pero mi mamá les ha hablado Las plantas y yo también les hablo Y vean que cuando tienen Esos los trajo mi mamá a El Salvador, yo tengo una Las tengo en la cocina y ellas las tiene aquí afuera Bien bonitas Ay ya llegamos a la casa Gracias a Dios que ya llegamos a la casa Ya no aguantaba, ya quería estar en casita Ese sol Estaba súper fuerte, estoy grabando Con el celular y no sé para dónde ver Si para acá, para la pantalla, para allá Siento que estoy viendo para otro lado Y no las estoy viendo a ustedes Creo que así venía grabando en todo el camino Ay discúlpenme Pero gracias a Dios ya estamos aquí en la casa Yo ando con un pantalón Pero yo le voy a decir A mi hermana que me dé un short Me lo preste porque ya no soporto el pantalón Yo no sé ustedes pero yo soy poca para pantalones No me gustan Siento que ando toda sofocada con el pantalón Entonces ya le voy a decir a mi hermana que me preste uno Ya vamos a ver qué hacemos Miren ando ya bien chapura Voy a abrir aquí para que pueda Bien chapuda llegué ¿Dónde veo? ¿Para dónde veo? Bien chapuda llegué Pero gracias a Dios ya llegamos Con bien Ya no me montaba yo el calor Ya me estaba muriendo por el airecito Creo que le voy a ayudar a mi hermana A ordenar Bueno, aunque está ordenado el apartamento Le voy a ayudar a que me haga comida A eso le voy a ayudar ¿Ya está? ¿Estoy calentando los frijoles? Quiero comerme mis frijolitos charros Que me dijo que me tenía Así que ya le voy a enseñar los frijolitos Gracias a Dios ya estamos acá en la casa Con el aire acondicionado Por eso me gusta venir a la casa de mi hermana Porque siempre me tiene agua Salida de la poza Yo le voy a robar unos gelotitos a mi hermana ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo chiquitinas? De ricos señoras y señores Si tienes Hawaiian bread Dice Ah Dios mío Como los de la fiesta Me comí dos platos De frijoles charros Y se me había olvidado Que mañana me tengo que pesar Bueno, sí mañana es viernes Mañana me tengo que pesar ¿Se acuerdan? Que estoy en un challenge Con mis cuñados Mañana voy a pesar como 5 libras más Por culpa de mi hermana Estoy viendo hexatlón Y estoy descansando Yo cuando vengo de mi hermana Estoy de vacaciones Cuando vengo acá donde mi hermana De vacaciones ¡Gracias! 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 Vean, después de limpiar la cocina Nos pasamos Para el cuarto de mi sobrina Y les quería enseñar Estas lucecitas que ella le ha puesto A mi sobrina Saraín Acá en el cuarto Acá en la camita En el cuarto de la niña Y pues para que le ilumine Y ahí no le dé miedo Y vean así son Como se ven Bien bonitas Yo creo que le voy a poner A Maylene también En su cuartito Ya cuando la pase A su cuarto O tal vez Pues más o menos Le decoro ahí El espacio que ella va a tener En mi cuarto Ya que le compremos una camita Porque posiblemente Le compremos una cama Muy pronto Así es que Este es el cuarto De mi sobrina Saraín Se lo presento Para que lo vean Un cuarto muy bonito Y aquí mi hermana Tiene como un tipo Sillón Que se hace cama Un sofá cama Que pues A veces Lo ocupa Y el osito Que le regaló Mi hermana Cuando cumplió años Bueno El papá Que le quise Le regaló Y recientemente Bueno Hoy de hecho Le compró Este radito Para que Le pueda quedar Escuchar Alabanzas A la niña Y aquí es donde Pone su ropa sucia Vean que bonito El cuarto De mi Sobrina Saraín Sobrina Saraín Yeah